Chavos y chavas y gentes de YouTube, por ahí me enteré de que hace unos días el gran juego de Red Dead Redemption 2 cumplió 3 años de su lanzamiento Así que dije, pues hagamos un unboxing para festejar ese día Y como este video se va a subir antes de eso, digo después del aniversario, aún así estamos un poco a tiempo Así que sin más, comencemos con este unboxing Primero vamos a usar un lápiz, aunque estés pueden usar otra cosa, para cortar el plástico que siempre lleva cuando lo compras de primera mano Se lo quitamos ahí, uno por uno, hasta que ya no quede nada de plástico Y es fácil de quitar, pero no hay necesidad de estarlo rompiendo a cada rato Nada más con quitar el lado de donde se abre la caja y estirarlo para abajo Después vemos aquí atrás las escenas en las que trata el juego, todas las opciones Hay solo un jugador, se puede usar en multijugador Y nos informa que trae aquí dos discos Bueno, por un lado podemos ver que trae los dos discos Y los folletos, el cual es una especie de código El cual creo que no podemos mostrarlo Pero aún así, sí podemos mostrar lo que está de este lado, que es el mapa El disco que dice disco de instalación y disco del juego Es algo que yo me quería evitar Porque por eso lo compré en Play 4 Pero me di cuenta que tanto en este como en el otro Hay dos discos Y por este lado tenemos el mapa Cerramos un poco la caja Y aquí nos muestra todo el mapa que es Y aunque el mapa es muy extenso Podemos ver por aquí Sí, es muy grande el mapa Pero el cartel que nos muestran es un poco más chico que los mapas de GTA V Que vienen en las cajitas Y como podemos ver aquí está la portada principal del primer juego Ahora les mostraré el mapa completo Tenemos aquí todo el mapa Y de por el otro lado nos muestra lo que vendría siendo el resto Y bueno amigos, esto es todo Gracias por ver este unboxing Nos vemos hasta la próxima